Desde la zona del Paseo Bravo se llevó a cabo el entrenamiento abierto al público de las 10 peleas que formarán parte de la guerra en Puebla. Gabriela La Bonita Sánchez es la boxeadora poblana que defenderá el título mundial plata de CMB frente a Valeria Pérez. Me siento muy contenta, muy emocionada de que la primer defensa de mi cinturón sea aquí en el estado de Puebla con toda mi gente, con toda mi familia y pues muy contenta de que todos puedan estar aquí acompañándonos y vean el talento poblano. La Bonita Sánchez está lista para enfrentarse a su rival. Sabemos que Valeria es una rival muy fuerte que va para adelante, que avienta muchos volados. La estrategia que estuvimos trabajando en el gimnasio fue para eso, para que no nos agarre de sorpresa en ninguna circunstancia. Vamos a salir para adelante, para entregar todo y pues para no dejarle a los jueces que decidan vamos a ganar bien la pelea. La boxeadora poblana agradece todo el apoyo hacia el Team Bonita Sánchez. La verdad es que mucha gente se ha unido al Team Bonita Sánchez y eso es algo que también agradezco. Muchas personas tan lindas con sus mensajes de apoyo, toda la gente que me ha dicho que va a ir a verme, a darme muchos ánimos, pues estoy muy contenta de eso. Y pues agradecida con Dios por todo lo que me está pasando. Por su parte Valeria Pérez reconoce el talento de la campeona poblana. Es una peleadora fuerte, como todas, todas las peleadoras mexicanas somos duras, aguerridas, no hay, desde que suena la primer campana no hay peleadora mexicana que no dé una guerra. Traemos nuestra estrategia, traemos bien planteado, tenemos un plan, qué es lo que vamos a hacer, está bien estudiada la rival y pues nuestra expectativa es llevarnos a Nopaltepec el título. En el entrenamiento se contó con la presencia de Ricardo Grau de la Rosa, presidente de la Comisión Municipal de Vox y Lucha Libre de Puebla. Desde la Comisión de Vox y Lucha Libre estamos muy contentos de que Gaby pueda defender aquí su título en Puebla. Con todo respeto para Valeria queremos que se retenga el título en Puebla, creo que tú nos puedes entender muy bien, pero te deseamos todo el éxito también en esta prometedora carrera. Esta gran batalla de Puebla que es el 8, el siguiente viernes 8 de diciembre por la tarde noche en el gimnasio Miguel Hidalgo. Ahí las y los esperamos y todo el éxito mi querida Gaby. Este viernes se llevará a cabo el pesaje en el Zócalo de Puebla. Será el pesaje en punto de las 11 y media a 12, estará en el Zócalo de Puebla, ahí va a ser el pesaje y pues bueno, muy contenta y agradecida. Ojalá que todos los que nos ven puedan acompañarnos, echarnos porras y que haya mucho apoyo para el talento poblano. Y invitarlos a que se sumen al Team Bonita Sánchez, a quien quiera y que nos esté viendo, que quiera ser parte también de los patrocinadores. Pues nuestras puertas están abiertas, seguimos buscando gente que se sume al Team de la Bonita Sánchez. Agradecer a los que ya se sumaron, a los que nos apoyan y hacen posible todo esto. Amigos de Canal 13, pues ahí lo tienen, así se vivió este entrenamiento abierto al público entre la Bonita Sánchez y Valeria Pérez, pero también los demás peleadores que estarán presentes en la función de este próximo viernes. No se lo pierdan y apoyemos al talento poblano. Con imágenes de Diego Nava, Annali Rodríguez, Noti 13 Deportes. ¡Gracias!